El signo de Tauro A Tauro le corresponde con estos astros un cambio muy importante en un camino que también es espiritual La vida se trata de ir cumpliendo objetivos Tú puedes ir haciendo un check out Tauro Y tengas la edad que tengas, quizás ya sabes lo que quieres hacer en los próximos 5 años Si estás estudiando, a lo mejor te planteas el siguiente estudio Si estás trabajando, a lo mejor te ves realizando algo en los próximos 5 años Por supuesto, los Tauros que están cambiando de geografía para poder verse en un país distinto Saben que los primeros 5 años de emigración o inmigración son los más importantes Pero aquellos Tauros que van a agrandar la familia Los primeros 5 años de matrimonio también son los más importantes Y los que tienen un hijo, los próximos 5 años de ese bebé son inapreciables Así que Tauro de mi vida, planteate un plan quinquenal los próximos 5 años Hazlo a fin de este mes, que además es el mes 5 El 5 de este año de perro de tierra Por favor, planteate un plan a 5 meses, a 5 años Para que puedas llevar tu vida hacia donde tú quieres Y no necesariamente donde las circunstancias te obligan Y si lo haces en pareja, todavía mejor Los que estén formando una pareja, 5 años de relación Son la prueba de si podrás tener para siempre o no A esa persona en tu vida, querido Tauro Tauro de mi vida, querido Tauro